¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta colección pues ha sido adquirida a través de bastantes años y bueno, en el fondo tenemos obviamente la Herdys Knight que ya mostré. Igual las dos versiones, esta es la versión japonesa y la versión igual, esta es la 2012 y esta es la Double Box. Este también fue el que mostré en el video pasado y este fue el que me faltó. Esta edición, la gran diferencia es que es sello verde, quiere decir que es de los 70's y este es de los 60's que es Capitol Records. También quiero mostrar de una vez para aprovechar esta toalla Apple, es una toalla oficial del cuarteto. Esta tiene bastantes años conmigo y de hecho pues nunca la he usado, está acá en la colección tal cual y bueno, igual. Nunca se ha lavado, nunca se ha usado y pues puede ser que igual ya le haga falta una lavadita. Igual alusivo a este mítico álbum, la verdad que es un disco bastante interesante, de lo mejor del cuarteto de Liverpool. Un disco brutalmente bueno, con canciones pues todas marcadas en una época, en fin. Bueno, me voy a acercar un poco, me voy a agachar un poquito para mostrar. Bien, en fin, pues estos vinilos ya son parte del video 1 y vámonos con estos que son los sencillos The Singles Collection en el cual también pues nos entregaron este The Beatles I Heard This Night Parlophone I Heard This Night Things We Said Today en el cual tiene la cara esta galleta me encanta, que es hermosa. Y pues bueno, también tengo que decir que se escuchan impresionante. Parlophone, es la misma, la misma galleta. Si nos vamos a echar un gran ratito, este como comento es un video para los amantes de los unboxings que sé que hay bastantes en este canal y agradezco mucho. Este es otro The Beatles Can Burn Me Love You Can Do That cambiaba lo que es la cara B del sencillo. Y este es su centro del disco es diferente, Parlophone. Perfecto. Se escuchan, como comentaba previamente, espectacular. Bueno, igual tenemos algunos discos compactos, son 2, 4, 6, 8. Pónganos con los primeros, este es una primera edición, hasta donde tengo entendido es 1987 y es americano, de Heard This Night. Y este, cuando era más joven tenía yo lo que era de comprar de diferentes... Pues sí, me gustaba con... De hecho tuve creo que un tercero, que creo que no sé si lo presté y ya no me lo devolvieron. Este es mexicano. De este tercer álbum de los Beatles. Bueno, vámonos al... Bueno, no. Este es el 87. Vámonos con algo cronológico. Vámonos con los EP. Ese trae cuatro canciones. I should have no better if I felt, tell me why, and I love her. Esperemos si puedo sacar el disco con una sola manita. Un poquito así. Ahí está. Parlophone, The Beatles. El otro viene igual. Que es esta portada, me gusta bastante. Me gusta mucho el fondo naranja. Está espectacular. Que este trae... Anytime at all, I'll cry, stand. Things we said today, when I get home. Ambos son monoural. Y es de su contratapa. Igual un pequeño prólogo. O una reseña de Tony Barrow. Está en The Play. Padrísima esas ediciones. Y estas se escuchan, como comentaba yo en el video. Espectacular. Bien, vámonos al 2009. Esta es la edición mexicana. De Herdys Knight. Es un muy buen sonido. La verdad que me gusta bastante. Estéreo. Y lo que igual me es interesante. Y que en esos tiempos estaba muy de uso. El Digipack. Con... Con... Puede ser un pequeño gay fold. Y el librito. El disco está en la box of vision. Lo tengo adentro. Entonces, bueno. Muy bonito. Hecho en México. Y este es de la caja negra. Reedición. De Grammy Award. Que este está sellado. Como este ya lo tengo abierto. Pues dije, bueno. Para qué abrir otro. Este está selladito. Es... Capital Records. Acá tiene el logo. Y bueno. Esa es otra edición. Su lomo. De Herdys Knight. Vámonos con la edición. Para mí la mejor hasta ahorita. Y hablo también de dos vinilos posiblemente. Que es la edición mono. Me encanta esta edición. Con todo respeto. No tiene madre. Escucha impresionante. Me encanta que también hayan respetado mucho. Lo que es el... El vinilo original. Mono. Británico. Por supuesto. Con los famosos... Eh... Dobleces. De este disco. A Herdys Knight. Y lo igual. Lo interesante. Es que viene. O respeta su sello. Parlophone. Como el centro del disco. Y también. Eh... Tenía su... Es... Eh... Su sleeve. Esto... Esto es... Impresionante. Me encanta. Muy... Muy bonito arte. Y por supuesto. Bastante coleccionable. Y sin duda. El mejor audio. De todos. Para mí es este. Podría ser. Bien. Vamos a ponerlo por acá. Otra edición japonesa. De la Japan Box. Pero que el audio. Es... Promiene de este. Es el gran problema. Pero está hermoso. Con su tira. Su hobby. Ya vieron su hobby. Su tira de información. A Herdys Knight. Y él. La contra etapa. Es lo hermoso. Vean igual. La diferencia. Es de que este. Tiene un doblez. Aparte. Y este. Solamente. Tiene tanto el doblez. Abajo. Acá está. Como el doblez. Arriba. Pero. Obviamente. Las. Las. Bueno. La contra etapa. Esta es la edición británica. Esta es la edición japonesa. Aunque ambas son hechos en Japón. Este sí. Respetó. Su diseño original. De la época. Aunque no el sonido. Entonces. Bueno. Porque este. Este también es en estéreo. Acá está igual su código. Vale. Padrísimo. Este. Obviamente. Hace alusivo. A esta edición. Que es a Herdys Knight. En formato vinilo. Setentero. Con su tira de información. Verde. Y este lo tiene. Color blanco. Correcto. Bien. Bueno. Perfecto. Y. Tengo. Esta caja. Que es. La verdad. Que esta es bastante complicada. De encontrar. Soy igual coleccionista. De autos. Hot Wheels. Y esta me costó. Bastante. Que. Fue. Si mal no me equivoco. La primera. En. Premium. Con los cinco vehículos. Que. Contré. El Howler. El Magical Mystery Tour. El. Sgt. Pepper. La Van. Y. Este. Que es. A Herdys Knight. Que se llama. Daily Delivery. Delivery. Entonces. La contratapa. También. De. A Herdys Knight. En este caso. Es la. Howler Delivery. Y. Acá la tenemos. Tenía. Años. La verdad. Que este video. Me ha servido. Para desempolvar. Barbaria. Todo esto. Casi. Escucho más. La edición en mono. Pero. Este. Tengo otra edición en mono. Otra caja. Aparte. Que la tengo. En un departamento. Igual. No estoy los fines de semana. Y este. La escucho más. Pero todo esto. La verdad. Que. Muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Lo escucho. Y que pues. Nos sirve bastante. Para volver. A. Enamorarnos. De este. Increíble. Álbum. Bueno. A Herdys Knight. Un disco. Esta es una edición. De la película. Está sellada. Vean. Esto me encanta. Chequen. A Herdys Knight. The Criterion Collection. Este es su lomo. De esta igual. Muy. Muy buena película. Pues. Esta es mi colección. Amigos. Que tengo. De este. Gran. Gran disco. Voy a hacer un poco más para atrás. De. Los Beatles. Ya las ediciones. En viniendo. Están en la primera parte. De. Esta. Este par de videos. Voy a hacer uno tercero. Analizando el track por track. Y dando mi reseña. Ya en video. Este. Físico. De qué es lo que pienso. De este. Increíble álbum. La verdad que. Es un disco. Muy Lennon. Podría ser el disco. Que más. John. Pervalece. Y que. En esos tiempos. John era. El líder absoluto. Era. Podría ser. John Lennon. Y los Beatles. Porque era un tipo que. Asumió. El rol. De líder. Como nadie. En la primera etapa. Del cuarteto de Liverpool. Y a Herdes Knight. Es su. Digamos que su obra. Cumbre. En esta etapa. De la pitulmania. Pues amigos. Esta. Es mi colección. De 60. Aniversario. De A Herdes Knight. Espero les haya gustado. Que tenemos igual a Paul. Hey Paul. De. Rock. Vintage. Music. Hasta la vista. Y esperen la tercera entrega. De la reseña. Ya en formato. Bueno. Ya voy a salir yo. De este álbum. 1964. 2024. Hasta la vista. Chao.